La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si usted está tomando notas puede darse cuenta de la cita bíblica y también del título del mensaje en la pantalla aquí arriba La cita bíblica que estaremos estudiando es el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículos 13 al 17 Y el título del sermón que también puede ser el título de sus notas es Jesús amigo de pecadores Porque en el estudio de hoy vamos a ver cómo es que Jesús hace nuevas amistades pero con pecadores Y no cualquier pecador Déjeme mostrarle unas imágenes del tipo de pecadores con los cuales Jesús convivió El Señor Jesús va a estar conviviendo con estos animales fiesteros Vamos a ver al Señor Jesús comiendo con personas que les gusta terminar después de la fiesta así Y el Señor va a compartir un alimento con los monos fiesteros parranderos Nuestra historia comienza de una manera normal El Señor Jesús va a estar llamando a un recaudador de impuestos Su nombre aquí es Levi mejor conocido como Mateo y él le va a decir sígueme Pero después de ese inicio normal todo se va a volver patas para arriba Porque Mateo Levi va a organizar una fiesta para el Señor Jesús Pero va a invitar a los peores pecadores malvados que él conocía Y quizá te sorprenda esto pero vas a ver a Jesús contento, feliz en medio de todos estos pecadores Esta historia es un poderoso ejemplo para ti como cristiano y para nosotros como iglesia En primer lugar esta historia es un ejemplo para nosotros como iglesia De que nuestra iglesia tiene que ser un lugar que le da bienvenida a los pecadores Y para ti como ejemplo será de que tú tienes que estar buscando conocer pecadores Y tratar de presentarlos a Jesús Porque Jesús ama a los pecadores Y no solamente eso pero Jesús es amigo de pecadores Así que por favor abran sus Biblias con nosotros Estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 2 Y vamos a iniciar donde nos quedamos la semana pasada que son los versículos 13 y 14 Una vez más estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 2 leyendo de los versos 13 y 14 De nuevo salió Jesús a la orilla del lago Toda la gente acudía a él y él les enseñaba Al pasar vio a Leví hijo de Alfeo Donde éste cobraba impuestos Sígueme le dijo Jesús Y Leví se levantó y le siguió Para iniciar quiero recordarte que este evento se desarrolla Al principio del ministerio del Señor Jesucristo Él está ministrando alrededor de lo que es el mar de Galilea La parte norte de Israel Y vemos ahí en el verso 13 Cómo es que una gran multitud de gente acudía a él Y él les enseñaba El enfoque del ministerio del Señor Jesucristo No era hacer milagros O darle a la gente dinero o comida Pero el enfoque del Señor Jesús Siempre fue enseñar la palabra de Dios Y su enfoque era enseñar la palabra de Dios Y también buscando alcanzar a las personas Vemos esto a Jesús haciendo esto en el verso 14 Leámoslo de nuevo Al pasar vio a Leví hijo de Alfeo Donde éste cobraba impuestos Sígueme le dijo Jesús Imagínate la escena El Señor Jesús va caminando Enseñando la palabra de Dios La multitud le sigue De pronto se detiene Frente a la mesa de recaudación de impuestos Mira a ese hombre detrás de la mesa Y le dice Tú sígueme Vamos a ver más adelante Que este hombre que aquí se llama Leví Después va a ser nombrado por Mateo Uno de los doce discípulos Este hombre es el seguidor del Señor Jesucristo Uno de los discípulos Autor del primer libro del Nuevo Testamento El libro de Mateo Pero antes de que Mateo Fue seguidor de Jesucristo Él era un recaudador de impuestos O publicano Te voy a hablar acerca de él En los tiempos de Jesucristo Los recaudadores de impuestos O publicanos Eran los judíos más odiados En todo Israel Eran famosos por dos cosas Por ser traidores y ladrones Te voy a decir las tres razones principales Por la cual los judíos odiaban a los publicanos En primer lugar Los recaudadores de impuestos Eran odiados Porque ellos recaudaban los impuestos Para el imperio romano A quien el pueblo judío odiaba Número dos Estos recaudadores de impuestos Eran odiados Porque siempre Cobraban más dinero Del que debían cobrar Y por eso Se estaban enriqueciendo Y en tercer lugar Los recaudadores de impuestos Eran odiados Porque el contacto Que estas personas tenían Era con romanos Y con gentiles No judíos Por lo tanto Ceremonialmente Eran impuros Un recaudador de impuestos No era permitido En las sinagogas locales De los judíos Mucho menos en el templo Por lo tanto Ellos no asistían A la iglesia de entonces Y fue a este hombre Odiado Este rico odiado A quien Jesús ve Y le dice Sígueme Por el simple hecho De Jesús Hablarle a este personaje Todo judío A su alrededor Estaba ya sorprendido Pero Jesús ve a Mateo Y le dice Sígueme ¿Y cómo responde Mateo? Vemos que Jesús Le dice ahí Al final del verso 14 Sígueme Y dice ahí Le vi y se levantó Y le siguió Hay un detalle Más importante Que vamos a descubrir Ahí en ese pasaje Paralelo De esta historia En Lucas Capítulo 5 Versos 27 y 28 Después de esto Leemos de Lucas Salió Jesús Y se fijó En un recaudador De impuestos Llamado Levi Sentado a la mesa Donde cobraba Sígueme Le dijo Jesús Y Levi Se levantó Dejó Todo Y le siguió Mateo dejó Todo Para seguir A Jesús Este es un recordatorio Que cuando Alguien Una persona Sigue a Jesús Siempre habrá Cosas Que tiene que Dejar atrás Tú no puedes Ser cristiano A menos Que te arrepientas Y dejas De las cosas Antiguas Atrás ¿Qué son Esas cosas Antiguas Bueno Las cosas Viejas Hablamos De tu vida Antigua De pecado Para Mateo Significaba Dejar de robar Dejar su empleo Dejar su carrera Incluso Su futuro Nunca es fácil Dejar las cosas Viejas Y arrepentirnos Piensa en Mateo ¿Tú crees Que fue fácil Para él Dejar todas Estas cosas Atrás Él era rico Tenía dinero Él tenía Que abandonar Ese empleo Nunca más Iba a recobrar Un empleo Similar Y otra cosa Muy importante Después de que Mateo Dejó Todo su pasado Es de que Él no sabía Cómo iban A resultar Las cosas Después de Seguir a Jesús Pero Mateo Pero Mateo Estaba dispuesto Él dijo Voy a dejar Todo atrás Y voy a depositar Mi entera Confianza En ti Jesús No sé Qué va a pasar Pero confío En ti Y cómo ¿Cómo resultaron Las cosas Para Mateo Resultaron De una manera Excelente Él recibió La salvación El perdón Una vida De emocionante Llena del propósito Y la voluntad De Dios Y terminó Y terminó Con Él Yendo A su hogar Celestial Por toda La eternidad Porque Él había Nacido De nuevo Y si tú pudieses Hablar con Mateo En el cielo En este momento Él te diría Valió la pena Si fue difícil Para mí Arrepentirme Y renunciar A todo Por unos minutos Pero déjame Decirte Que si valió La pena Y te diría Te animo A que tú Hagas lo mismo Y la razón Es de que Cuando tú Dejas Cosas Para seguir Al Señor El Señor Tiene Cuidado De ti Él tuvo Cuidado De Mateo Y también Tendrá Cuidado De ti Vamos a continuar Con nuestro estudio Verso por verso Ahora leyendo El versículo 15 Sucedió Que estando Jesús a la mesa En casa de Levi Muchos recaudadores De impuestos Y pecadores Se sentaron Con él Y sus discípulos Pues ya eran Muchos Los que le seguían Así que La escena De esta historia Cambia Ya no estamos En las calles Frente a la mesa De recaudación De impuestos Pero al continuar En nuestra historia Nos damos cuenta Que ahora estamos Ahí En la casa De Levi En la casa De Mateo Te puedes imaginar Que esta era Una casa Hermosa Gigantesca Mateo Era rico Y acaba de organizar Una fiesta Para Jesús Pero es muy importante Que nos demos cuenta Con quien estaba Comiendo Jesús Porque esta es la clave De toda la historia De hoy Y vemos ahí A mediados Del versículo 15 Muchos recaudadores De impuestos Y pecadores Estaban sentados Con él El Señor Jesús Estaba comiendo Con los recaudadores De impuestos Y los pecadores ¿Qué es un pecador? ¿Cómo lo definirías tú? Esto me recuerda De la historia De esa jovencita En la iglesia Esta joven se acercó Al pastor Y dijo Pastor Sigo siendo una pecadora Necesito su ayuda Y dijo Ella No puedo Dejar De pensar Que cada vez Que voy En domingo A la iglesia Soy la más Hermosa De todas Entonces el pastor Se le quedó Viendo al rostro Por un momento Y se empezó A reír El pastor Le dijo No te preocupes Hermana Por eso Ese no es Un pecado Es un horrible Terrible error Pregúntenle A su vecino Si está chistoso Mastíquenlo ¿Qué es un pecador? Vamos a hablar De que es un pecador Pero en ese momento Jesús está sentado Con recaudadores De impuestos Pecadores Y en ese entonces Eran considerados Los peores De los pecadores Vamos a imaginarnos Esta escena Y vamos a trasladarla Al equivalente De nuestros días Modernos Esto sería como Que Jesús Estuviera sentado Cenando Con narcotraficantes Y prostitutas ¿Puedes tú imaginarte Al Jesús Que tú adoras Cenando Con narcotraficantes Y prostitutas? Nosotros como cristianos Como que Nos cuesta Imaginarnos A Jesús así Pero nuestra historia Dice que el Señor Si lo haría Y lo hizo Te voy a mostrar Unas imágenes Para que puedas Entender Lo que sucede Una vez Jesús Pasa Frente a la mesa De recaudación De impuestos Y le dice A Mateo Sígueme Y en esta imagen Podemos ver Una idea De la fiesta Que Mateo Lo hizo Para Jesús Rodeado De pecadores Así que una vez Más te pregunto ¿Cómo se miraría Esa fiesta En los días De hoy? Y quiero mostrarte Esta pintura Que alguien Pintó Alguien plasmó Y quiero que pienses ¿Cuál es mi reacción? Mi primera reacción Al observar esto Ahí está la imagen ¿Puedes imaginarte Tú a Jesús Sentado ahí Comiendo Con narcotraficantes Mafiosos Y prostitutas? ¿Cómo se llama Esta imagen? ¿Puedes imaginarte A Jesús Estar ahí Y estar Comfortable Y disfrutar Spending Time Con gente Como esa ¿Te imaginas Tú En una imagen Como esa Estar ahí Jesús Y estar Disfrutando Y sentirse Cómodo En una situación Como esta? Pero una vez más Vemos en la historia Bíblica Que efectivamente Así es lo que sucedió El Señor Jesús Estuvo ahí Y lo disfrutó Una vez más Jesús es amigo De pecadores Ahora nada más Ten en mente Que Jesús Jamás Pecó con ellos Jesús Jamás Se despertó Al día siguiente Oye Mateo ¿Qué pasó El día de ayer El último trago De tequila Me enoqueó Jamás sucedió Eso Sin embargo Jesús Continuó Siendo amigo De pecadores Así que ¿Qué significa Esto para nosotros Hoy? ¿Cómo seguimos Este ejemplo? ¿Significa que Todos deberíamos Estar pasando Tiempo ahí En Papas & Beer En Rosarito Estar sentado Ahí compartiendo El evangelio En la barra Con tu tarrote De cerveza O dos ¿Deberíamos Estar haciendo eso? No No necesariamente Jesús era fuerte Y muchos de nosotros No lo somos Si nosotros Intentáramos Hacer lo que Jesús hizo En esta escena Te voy a mostrar Cómo terminaríamos Vamos a terminar Así O incluso Viéndonos Así Así que Debemos Tener mucho Cuidado Pero aún así Esta historia Nos muestra Que Jesús Es amigo De pecadores Así que Vamos a regresar A nuestro texto Piensa en esta fiesta Que Mateo Organizó Lo que Mateo Quiere hacer aquí Es fabuloso Como un nuevo creyente Como un bebé En Cristo Él está tratando De evangelizar De la única manera En que él Sabe hacerlo Él está invitando A todos Sus amigos Pecadores A una cena A una carne Asada gratis Con Cristo Como invitado Principal Cristiano ¿Sabes tú Que tú y yo Podemos hacer Lo mismo? Podemos Hacer lo mismo Podemos Invitar A tus amigos De trabajo A tus vecinos Compañeros En la escuela A quien sea Invitarlo A tu casa A preparar Una comida Y decirle Vamos a ver Un partido Pero con la meta De presentarlos Acercarlos A Cristo Incluso lo podrías Llamar Así una fiesta Al estilo Mateo ¿Qué es una fiesta Estilo Mateo? Te invitar A tus amigos Pecadores A una cena Con comida Y presentarlos A Cristo Pero déjame decirte Lo que Jesús No hizo En esta fiesta Jesús no les dijo ¿Sabes qué? Deja de fumar Deja de tomar Deja de pecar Deja de estarte Acostando con quien sea Aunque lo estaban haciendo Jesús no les dijo eso Estos son incrédulos Jamás deberíamos Nosotros empezar Con un incrédulo Deciéndole Deja de tomar De fumar O de pecar Porque ellos No pueden hacerlo Ni quieren hacerlo Lo que hacemos Nosotros presentarlos A Jesús Y decirles Y sabiendo Nosotros Que en el momento Que empiezan A seguir a Jesús Esas cosas Van a desaparecer Así que en esa fiesta El Señor Jesús Disfrutó el momento Sonrió con ellos Comió con ellos Y en ese momento También les compartió La verdad Del Evangelio Y les dijo Que Él Les amaba ¿Cuál fue el resultado Final de esta fiesta? Lo vemos Al final del versículo 15 Pues eran muchos Los que le seguían Al final de la fiesta Muchos dijeron Sabes que Señor Jesús Eso es lo que yo quiero Te voy a seguir Muchos otros No lo aceptaron Dijeron Sabes que No me interesa Tu mensaje Se fueron Está bien Así sucede siempre Vamos a continuar Leyendo el verso 16 Cuando los maestros Cuando los maestros de la ley Que eran fariseos Vieron con quien comía Les preguntaron A los discípulos ¿Y este come Con recaudadores De impuestos Y con pecadores? Una vez más Estos enemigos Del Señor Jesús Aparecen en escena Y van a estar apareciendo En la historia A través de todos Nuestros estudios Y esto es lo triste De esta historia Que estos personajes Eran los religiosos Religiosos de entonces E incluso Eran aquellos Que estaban detrás De un púlpito En las iglesias De ese entonces Estos eran los enemigos De Jesús ¿Por qué razón? Porque vivían Sus vidas Llenas de mandamientos Y reglas humanas Malvadas Y no de acuerdo Al corazón de Dios Así que estos enemigos De Jesús Llamados los maestros De la ley Están aquí Espiando al Señor Jesús Y no están contentos Con lo que están viendo Te hago una pregunta ¿Por qué los enemigos De Jesús Siempre estaban molestos Se sentían ofendidos No se sentían Agradados Con la manera De ser de Jesús ¿Por qué? Porque ellos no seguían La palabra de Dios Ni tampoco tenían El corazón de Dios Y definitivamente No se sentían A las personas Que tenían problemas Y que estaban Haciendo Y llaman de pecados Oh man Estos chicos Son desayunos ¡Lleguen! Queremos gente Que habla como nosotros Pensan como nosotros Actan como nosotros Eso es lo que queremos En nuestra iglesia Y definitivamente Esas personas No les interesaba La gente que sufría Que tenía penas Que tenía pecado En su vida Y ellos decían No yo no quiero Nada que ver con esta gente Yo quiero gente Que piense como yo Que actúe como yo Pero como ejemplo nuestro Jesús tenía un corazón Totalmente diferente Al de ellos Una vez más El Señor Jesús Tenía cuidado de ellos Los amaba Y estaba dispuesto A encontrarse con ellos Allá donde ellos Estaban en esa fiesta ¿Por qué? Porque generalmente Este tipo de personas No se animan A ir a las iglesias Sienten que van a ser Rechazados O se van a burlar de ellos Así que Jesús Sabía eso Y sabiendo eso Dijo Sabes que yo voy a ir Donde ellos están En su trabajo En sus fiestas En las calles Ahí me voy a encontrar Con ellos Así que vemos A estos hombres religiosos Viendo Observando a Jesús Cenar con estos Hombres pecadores Y ves la reacción Que ellos tienen La reacción De ellos La vemos Al final del verso 16 Le preguntan A los discípulos ¿Por qué come este Con cobrar Recaudadores De impuestos Y pecadores? Así que estos religiosos Tienen una preocupación Tienen una observación Acerca de Jesús Pero pregúntate ¿A quién van ellos Para aclarar el asunto? ¿Fueron directamente Ellos al Señor Jesús Para aclarar el asunto? ¿No lo hicieron? ¿Fueron ellos Al Señor En oración Y preguntar Hablar con Él Acerca de la situación? Tampoco lo hicieron Pero lo que sí hicieron Fue comenzaron A chismear Acerca de Jesús Y a quejarse Con los discípulos De Jesús Oye, seguidor de Jesús Ven, acércate Acércate ¿Puedes creer Con quién está comiendo Como eso? Gossip, gossip, gossip ¿Puedes creer Con quién está comiendo Jesús? Yo jamás haría eso Puro chisme Iglesia Ten mucho cuidado Siempre existen Esas personas Críticas Hipócritas Religiosas Que quieren Entrar a las iglesias Quieren entrar En nuestra iglesia Y los puedes reconocer Porque siempre Están quejándose De la iglesia Quejándose De cómo se hacen Las cosas en la iglesia Incluso se quejan Del pastor ¿Podrás creer eso? ¿Por qué hace La iglesia así? ¿Por qué el pastor Hace eso? Quejas, quejas Chisme, chisme ¿Por qué el pastor Permite que esos Sirven en la iglesia? ¿Quién no sabe Quiénes son? Sabemos que son pecadores Así como tú Eres pecadores Si no dejáramos A los pecadores Hacer nada La iglesia Estaría vacía ¿Y de qué nos sirve Este edificio? La Biblia dice Que no hay justo Ni a un uno Así que Bienvenido a la iglesia De los pecadores Yo creo que le vamos A cambiar así De nombre a la iglesia Debes de tener Mucho cuidado Con ese tipo de personas Debes de tener Cuidado de no escucharlas Porque te van a envenenar Tu corazón Y te van a desviar Del camino Ya lo hemos visto Personas que escuchan Ese tipo de mensajes Y terminan perdidos Pero existe algo Muy hermoso Muy bueno De esta acusación En contra de Jesús En esta acusación En contra de Jesús También encontramos Una de las mejores Descripciones De Jesucristo En toda la Biblia Y es esta La descripción Jesús era O es el amigo De pecadores Los religiosos Pensaron que iban A quemar a Jesús Con ese título Pero Jesús dijo Ese soy yo Me gusta el título Y hasta lo gritaba De la altura De los techos Porque este es El corazón De nuestro Dios Dios ama A los pecadores Y gloria a Dios Porque eso somos nosotros La razón principal Por la cual el Señor Jesús vino a este mundo Fue por los pecadores Mira este pasaje Muy conocido Lo sabemos desde niños Por tanto Por tanto Porque tanto Amó Dios Al mundo ¿Qué es el mundo? Un mundo lleno De pecadores Dios los amó Tanto ¿Y qué hizo? Que dio a su Hijo Unigénito Una vez más Esta es la razón Por la cual Jesús vino Por los pecadores Vamos a terminar Este estudio Bíblico Leyendo el versículo 17 Al oírlos Jesús les contestó No son los sanos Los que necesitan Médicos Sino los enfermos Y yo no he venido A llamar a los justos Sino a pecadores Así que vemos a Jesús Aquí que ya se enteró De las críticas De las quejas Del chisme Y no se enfocó En eso Su enfoque siempre fue El amar y compartir Con los pecadores Pero si tiene Una frase Una palabra Que decirle A estos hipócritas Autojustificados Y eso es lo que dice Aquí el verso 17 Y no lo dijo Enojado Jesús Esto yo lo veo Más bien Como una invitación De Jesucristo Para estos hombres Mira lo que dice A mediados del verso 17 No son los sanos Los que necesitan Médicos Sino los enfermos Y yo no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Jesús dijo Yo no vine Por los sanos No vine Por los justos Quienes son esas personas Si tu crees En la palabra de Dios No existen Esas personas No existe Ni una persona sana Ni una persona justa Si creemos En la palabra de Dios Todos estamos enfermos Y somos pecadores Eso es lo que La Biblia enseña Pero aquí está El problema El problema Es de que existen Esas personas Que se sienten Justos Que se sienten Sanos Yo no necesito eso A mi me bautizaron Cuando tenía Tres días De nacido Me comprimí A los 13 años Yo soy perfecto Yo soy justo Yo soy bueno No necesito eso Y lo que Jesús le dice Sabes que Yo sé Que ustedes Se sienten Justos Se sienten Sanos Se han equivocado Y sé que no me van A escuchar Así que yo me voy A concentrar En estos Que se sienten Enfermos Que necesitan ayuda En ellos Me voy a concentrar Es por eso Que Jesús dijo Yo he venido Por los enfermos Por los pecadores Yo he venido Por la gente Que está sufriendo Por la gente Que tiene su vida Desordenada Que tiene necesidad Y déjame decirte Por qué me siento Tan feliz De que Jesús Dijera esas palabras Porque yo lo admito Yo soy uno De esos Yo soy el que está Sufriendo Yo soy el que Tiene la vida Desordenada Yo soy Yo soy la persona Que se ha equivocado Que no tiene Todas las respuestas Y Jesús dice Perfecto Por ti he venido A ti te ayudaré Y yo sé Que tú eres Esa persona Pero aquí hay Una parte Muy importante Del mensaje De Jesús Al cual No podemos Ignorar Jesús dijo Yo he venido A llamar a los pecadores ¿A qué? A la arrepentimiento Recuerda En esta fiesta Jesús no dijo Jesús no dijo Eh amigos Que bueno Que están haciendo Fiesta Nos vemos En el cielo No Él dijo Sabes que Arrepiéntete No estaban bien Eran hombres pecadores De camino De camino Al infierno El Señor Jesús tuvo Misericordia De ellos Con pasión Les decía Que les amaba Estuvo con ellos Pero si les dijo Para seguirme A mí Tienen que hacer Exactamente Lo que hizo Mateo Arrepiéntete Al terminar Quiero recordarte Del punto Principal De esta historia Jesús Es El amigo De los pecadores Jesús ama A los pecadores Él vino A este mundo Por ellos Mira lo que dice Primera de Timoteo 1.15 Este mensaje Es digno De crédito Y merece Ser aceptado Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar A los pecadores Es por eso Que Jesús Asistió A esta fiesta No para Emborracharse Con ellos Pero salvar Para salvar A los pecadores Ya que ellos No iban a la iglesia Así que antes De terminar Quiero darte Cuatro aplicaciones Finales Para esta historia Cuatro formas En que tú Puedes aplicar Esta historia En tu vida Como cristiano Hoy en día Número uno Piensa en ese amigo Familiar Más pecador El que más Consigues tú Más pecador No digas su nombre En alto Porque la lengua Está sentada A tu lado Jesús El Señor Jesús Es el amigo De los pecadores Por lo tanto Él quiere ser amigo De esa persona Y también Su salvador Quiero que lo recuerdes Número dos Aplicación número tres Cristiano Tú y yo Somos pecadores Y en el momento Más Bajo De tu pecado Como cristiano El Señor El Señor No estaba Enojado Contigo Él te estaba Ofreciendo Su perdón Su misericordia Su purificación Siendo Tu amigo Y cuarta Aplicación Que debemos Aplicar Valga la redundancia Aquí en nuestra iglesia Capilla del Calvario La Biblia dice Que Jesús Es la cabeza De la iglesia Él está a cargo Entonces si Jesús Es la cabeza De la iglesia Y Él es amigo De los pecadores Nuestra iglesia Debe ser una iglesia Que pueda darle La bienvenida Que podamos recibir Con gozo Que podamos amar Y hacer sentir Cómodos A los pecadores Y así como Jesucristo A los pecadores Que vienen No les empezamos A decir Deja de tomar Deja de fumar Deja de pecar Sino que los presentamos Al Evangelio Al Señor Jesucristo En la iglesia Esas son las buenas noticias De hoy Acerca de Jesucristo El amigo De pecadores Let me ask you Especially if you are Visiting us For the very first time Have you responded No 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 Gracias por ver el video